Buena, 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 buena los cabros, bienvenido a Pelado Javier, cabro una vez más. Oye, les traigo esto dedicado a Enzo, Enzo, Enzo brother, que me spamea el stream hermano con MyRAP de ChistMC, ChistMC le ha traído suerte al canal, así que vamos con otro y vamos a ver qué tal, MyRAP que viene de MyRap, me imagino, y vamos a ver qué onda. Hasta que lo conseguiste Enzo. Una canica, el Sun Joke, aquí ya era el Sun Joke, no era el Psycho Joke, mira. La letra, el chiste y todo ha tenido una evolución, pero a través de los años, notable, que culmina con la pronoya, lo que vimos hace unos días. La voz que tiene este buen, la cago. ¿Qué será ese símbolo que tiene en él? ¿Será un símbolo o será solamente un elemento tribal? Qué buena señal. ¿De qué? En la oficina. Todos los días aquí. La polilesia de County Jail es como la que ocupaban los presos en Estados Unidos. Estaban en una oficina. Ya, ya, voy captando el mensaje. Dijo todos los días aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Ahí va el jefe, sapeando. Es como un call center. Sé que Toth tenía razón. Toth. Toth me suena como un dios egipcio. ¿O na' qué? ¿Qué tiene que ver mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Diego? 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 ¿Esa era la clave? ¿Qué buena la...? ¿Diego? ¡Diego! Ahí volvió. La risita del chiste. Es la vida en oficina, ¿eh? Terrible. Qué bueno el beat, hermano. La guitarra ahí. ¡Oh! La voy a extrañar. Ah, está como en la fase, mira. ¡Oh, bueno! Cómo transpiraba ese, brother. ¿Qué está haciendo? Como una invocación, ¿qué? Diego. 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 Amanza peligro, hermano. Lo tengo, ya sé. Die, ego. Eliminar, aniquilar el ego. La muerte, Leo. Tengo que aniquilar el ego. La mea fase que se pegó. Oye, ah, oye, mira. No sé si soy yo, pero siento que estoy como quedando sordo. Amigo imaginario, no te oigo. ¿Será que se escondió? ¿Dónde estás hoy, bro? Es que quiero conversar con vos. Te veo como un sobrio, loco. Mi estómago por poco explotó. El dolor del demonio volvió. Y siempre vuelve por ende. Escogí tomar para siempre de 13. Sé que 10 me entienden por qué. Amigo imaginario, no te oigo. ¿Será que se escondió? ¿Dónde estás hoy, bro? Puta, tecnicuera va a cagar este, güey. Vamos a ver, ya. El mensaje lo que voy captando hasta el momento es... Puta, vida en oficina. Matar el ego. Váyanse al stream y... Esa... Es que sienten ascendente y descendentemente con la frente. Yo vacilo así como de repente. Compadre, ¿va qué miente? Si el hígado quiere verse decente, tendré que beberme el detergente. Sí. Ahí está el cambio. El cambio en la vida, el chiste. Ahora, obviamente, el chiste ya es otra onda. Pero me imagino que estás en transición de decir... Oye, tomo como... Cuando a los inicios era como... Tómalo maldito. Hago de todo, ¿cachai? Pero ahora, vida sana. Calistenia, como decía en el otro video. Una limpieza interna urgente. Saludo al daño por alcohol. Porque el corazón hoy bien se siente lo... Eso. 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 El corazón siempre sanito. El cuerpo es otra cosa. Así va, el buen dice. Así como... ¿Querís que rapeen tu EP para que tenga ahí un oyente? El búho nocturno al hip hop juró su honor. Siempre rapero. Córtame la lengua, da lo mismo. Voy a seguir rápidamente igual. Vamos, chiste. R.A.P. Te va a hablar de mí. Y todo lo que digo vale. Vale, es que... Córtame la lengua. Yo pensaré maneras de hacer rap. One time, two time. Por la shoe chime. Por la shoe chime. Bueno, este es un mensaje gigante. Tú puedes tener mil cosas. Mil cosas. Puedes tener, como él dice ahí, una casa bonita. Seguramente un comentario que le han hecho más de una vez. Quizás por la gente lo envidiosa que es. Pero bueno, el camino es lo importante. Este brother está hace años. Así como mucha gente. Siempre, antes de criticar, ver el contexto. Fíjate en la persona que hay detrás. En el trabajo que hubo detrás. En el esfuerzo. No todos tenemos que quedarnos pegados en lo más bajo. Tenís que darle parrilla a trabajar y celebrar los eventos, los hitos que logra la gente. Especialmente gente que tú, como por ejemplo el chiste que tú, cachai, que es un loco que es súper humilde. Súper de la gente, hermano. No, no. El mismo tema dice, die ego, o sea, matar el ego. El ego no existe, hermano. Vamos. Este podés seguir viviendo calle. Pero no por eso tenés que vivir en la calle. Les haga la pega, te falta la fuerza, me saco la mierda, pa' pagar las deudas y no acaba la guerra. Eso. Para la billetera, rapear gratis total, papi, te da lo que quieras, hey, la flower sur, su. Y ahí va una crítica. Claro, tú puedes rapear gratis porque papá te paga todo. Chau. Somos vieja escuela y new school también. De quien trascru. Ni en un bus caben. Y a quien se pase la mud su punta a pie. Como a la mega empresa y su cu... Que el trascru. Cuando ladra este weón. Tú sabes, soy al que odia a los indios, chinos y musulmanes. Ku-Klu-Klanes, vuelvan a sus lugares. Tú nunca te trajes lo que en Google sale. Otro clásico. Oye, Google. Tenés Google, tenés las noticias, tenés un montón de información. A nosotros nos bombardés con información, loco. Todos los días, a toda hora. Hay que aprender a saber qué es lo correcto, qué no. Hay información que está... Que está un poco viciada, información que está alterada. Y la mayoría es así. Así que vean sus fuentes. Y no crean todo. Por ejemplo, aquí dice Google. Bueno, yo sin ir más allá te doy el ejemplo. Las noticias, los matinales. Toda esa chet que está en la tele, hermano. Apaga. Apaga, apaga, apaga. Si voy a prender la tele, ve algo interesante. No sé. Por último, ve a Netflix. Pero no, ve ahí. La tele está. El video es tremenda producción igual. Hay que rescatar eso. Más y me cuento igual una historia. O sea, él parte sintiéndose expreso en el trabajo. O en que a mí me ha pasado. Yo hace poco dejé de trabajar en la oficina. Trabajé por 7, 8 años. Lo que no se lo doy a nadie. De verdad que te sentí. Y hay un nivel de estrés constante. Dormís poco. La vida se te va. O sea, si bien tenés tu sueldo, tus lucas. Pero tu vida, tu cabeza se te va a la cresta. Y este está hablando más o menos prácticamente lo mismo. Es como que estos fueran agentes que como que cacharon. Que el chiste en sí como que captó todo lo que estaba pasando detrás. Y como que casi que estaban como monitoreando. Son como agentes de Matrix. Se le pegó. Se le pegó. Ah, pero es el lompo. Ya por eso me salía conocido el 30 como dicen los tatuadores. Oye, ¿me podés tratar un 30? Yo deseo. Yo visualizo. Chucha. Menos horas de trabajo y sueldos dignos para todos. Para ellas y ellos. Sí, bueno. La cago. Te levantás ahí a las 6 de la mañana para llegar a tu trabajo. A las 8 de la mañana. Salí a las 6 de la tarde para llegar a tu casa. A las 8 de la noche. Y después tenés que cuánto. Tres horas, dos horas. Para estar con tu familia. No, hermano. Eso no es digno para nadie. Sí. Sí. Y más oportunidades, hermano. Bien chiste. Así será. Eso. Eso. Ahí dice. Con condiciones laborales que permitan al trabajador gozar de más tiempo para sí mismo, familia y dignamente. Lograremos con certeza absoluta mayor cooperación y productividad. Diego Torres Rojas. Me imagino que es chiste. Diego Torres. No sé si es Diego Torres Rojas, pero sé que se llama Diego. Así que debe ser él. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el mensaje y el chiste. Basta. 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 Y es así. En los países que tienen mejores productividades laborales. Hay un montón de estudios que dicen que no es necesario trabajar a matarse trabajando para poder hacer mejores cosas. Acá pasa que tú trabajas tantas horas que llega un momento en que tu cabeza ya se deshace. Nosotros le decíamos en el trabajo que se te llenó la cabeza de yogur porque ya como que no estáis generando nada. No estáis siendo productivos. Menos horas de trabajo van a hacer que tú seas más productivo con un liderazgo que permitan que tú puedas llegar a eso. Hermano, se puede, se puede y no se hace porque acá en Chile, por lo menos hablo de Chile, la gente es trabajólica y piensa y piensa. Y este es un error que es casi de la sociedad que por trabajar más, por no tomarse licencias, por ser más enfermo para la pega, son mejores personas. Y eso es totalmente errado. Así que banco todo el mensaje que está diciendo el chiste. Estoy en esa totalmente. Especialmente en esta etapa de mi vida. Bien. Así terminamos. Buenísimo. Oye, gracias Enzo. Gracias por la recomendación. Esto me lo recomendó después de que conversamos en un stream sobre justamente por qué yo me he empezado a meter a las redes sociales, a YouTube, a stream, a Twitch, etc. Y me dijo, hermano, escucha más R.A.P. La clavaste, bro. Así que bien. El Google entendió perfecto el contexto en el que yo estaba pasando y me dijo, ese tema es tuyo. Así que dale. Así que bien, bacán. Espero que les haya gustado, cabrón. Como saben, para poder ayudarme a mí, compartan si les gusta, like, suscribirse también. Hay mucha gente que pasa. La mayoría de la gente que ve los videos no está suscrita. Así que le agradezco eso como apoyo. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Y nos vamos arriba. Así que pelabajari y nos vemos en la siguiente.